Retomamos el camino del fútbol tucumano, se está disputando ya la mitad del petit torneo, vamos por la quinta fecha, ya está la programación de la sexta que arranca esta tarde con dos partidos, pero vamos a repasar los goles que nos dejó el último fin de semana, jornada desdoblada por el mal tiempo. Acá partidazo, partidazo, el triunfo de Unión del Norte sobre Bellavista por 3 a 2, Bellavista arrancó mejor con los goles de Miguel Guzmán, mucho viento en Burrullacu, y esto quizás influyó también en el trámite del partido, miren cómo volaba la pelota, ganaba Bellavista 1 a 0, pero Mauro Verón, que es el goleador de Unión del Norte de gran campaña, este equipo de Mauricio Galván, bueno, ponía el 1 a 1. Otra vez, Miguelito Guzmán va a enganchar y va a sacar ese zapatazo inatajable para el arquero de Burrullacu, para el 2 a 1 de este Bellavista, que sigue estando en lo más alto y que va a jugar el domingo, con el Día de la Madre ante Santa Ana. Otra vez Verón, la pelota le quedó justo, gran definición, 2 a 2, y en el final del partido va a aparecer Rodrigo Serrano, el Ronaldinho Tucumano, con este estilo libre. En la hora, la victoria para Unión del Norte, que no se baja, que hoy tendrá un partido bravo ante Amalia, el campeonato está al rojo vivo. Y Amalia precisamente está jugando como local en la cancha de San Jorge y a puertas cerradas. Recordemos que cuando le ganaba a Bellavista 2 a 1 hace un par de semanas, voló un petardo que aturdeó al arquero de Bellavista, le dieron por perdido el partido a Amalia que lo ganaba, y le suspendieron la cancha dos partidos. Bueno, San Pablo se imponía con este gol de Antonio Ibáñez, y llega el empate de Amalia a través de Bustos, el Bahiano Bustos, 1 a 1 terminaron las cosas, hoy Amalia, reiteramos, recibe a Unión del Norte. Vamos a ver a Esportivo jugando con Santa Ana, el Juliano volvió a ganar, con este centro y una jugada muy particular, gol en contra y victoria del Juliano por la mínima, 1 a 0. Bueno, se equivoca en el fondo la gente de San Juan, y Deportivo Llorens que comanda uno de los grupos con este golazo de Maldonado. La victoria del equipo de Concepción por 1 a 0. Vamos a ver los partidos que se jugaron el martes. Marapa, con el eterno goleador con el Cebadip, derrotó a Atlético Tucumán por 1 a 0, no se baja el León de Alberti, Atlético Tucumán trastabilló y está en la pelea todavía, ganó Marapa 1 a 0. Y en otro partido increíble, y le mando un saludo a Manzanita, que nos está viendo, hincha de Villamitre, lo ganaba Villamitre con este gol de tiro libre, complicidad con el arquero, le picó mal, pero Jorge Ñubri se potencia jugando como local, y va a dar vuelta el marcador para imponerse por dos tantos contra uno. Ahí está Facundo Cruz, el ex New Yorko, anotando el estado de las canchas, viene bien el agua, no a veces, pero bueno, no alcanza en la mayoría de las veces, el triunfo entonces de Jorge Ñubri por dos tantos contra uno, se está poniendo linda la Liga Tucumana, y tenemos los mejores partidos seguramente para lo que resta de este campeonato, que va a consagrar a los cuatro semifinalistas buscando al campeón.